Ahí está llegando, voy así como perro viajero, acá estamos, la cuenca del río, está viendo la crecida del río, voy a tener que salir corriendo de acá un rato para no mojarme. Me canse, trae unos tronquitos, che, unas bolsas, ahí en el medio tenemos bolsas, ahí se ve, está haciendo media cascada, primera vez que vemos una entrada, el agua es, vamos a tener que empezar a retroceder, porque el agua va a subir el nivel y no vamos a poder pasar. Después filmó, acá seguimos filmando, tuve que meter la pata en el agua, no pude crecer sin mojarme. Un cifón de soga. Qué c***o, acá hay máscara de la barra. ¿Eh? ¿No me parece un Londres de Boca o me parece mal? Sí. Mira máscara, vamos, máscara, nadador. Mascarita, mascarita, mascarita. Tres. Abrir un sombrador del interior de la Bходит con la collaborativeامina, vamos, máscara, una versión que aparece un Francolume imágenes. … … … … … Gracias.